Sin más que decir Me gusta, me gusta, qué rica, qué rica Me gusta, me gusta, está cura Que tiene más que mi vida Que te entregué todo de mí, de mi vida Dime por qué esperaste tanto tiempo Es este que te amé con locura Tanto amor para que al final tú te herías Vas a apagar mi dolor rancionera Y nunca me amaste, solo jugaste con mi amor Vas a sufrir igual que yo algún día No seas feliz, me la tragarás todo Todo lo que me hace yo Siempre mi corazón Mi amor es de siempre Marité, Diego, es mi carita Siempre junto Yo te heces, más que mi vida Que te entregué todo de mí, de mi vida Dime por qué esperaste tanto tiempo Es este que te amé con locura Tanto amor para que al final tú te herías Vas a apagar mi amor Vas a apagar mi dolor rancionera Nunca me amaste, nunca me amaste, nunca me amaste Nunca me amaste, solo jugaste con mi amor Vas a sufrir igual que yo algún día No serás feliz, no serás feliz No serás feliz, me la pagarás Todo, todo lo que me has hecho No serás feliz, no serés 2012 No serás feliz, nunca me amaste No serás feliz, nunca me amaste Canoventa Estudios, Carlos Paizán Y siempre, con Villafista Record, la industria musical, Liva Perú Y siempre, con Villafista Record, la industria musical, Liva Perú